Bueno, respecto a la primera pregunta, lo que queremos del ministro es que siga comprometido con los planes de vivienda, como parece ser que sigue comprometido, no me cabe ninguna duda que va a seguir comprometido. Tenemos pendiente la firma del plan de vivienda 2018-2021, que estamos ya desarrollando anticipadamente en Castilla y León para no perder ninguna oportunidad y ahí es que se cerró hace unos escasos días el plazo de solicitud de ayudas al alquiler, de ayudas, de subvenciones, ayudas al alquiler de viviendas y por tanto en ese sentido le pedimos primero que mantenga y si puede ser que mejore, siempre se puede mejorar, fenomenal, el compromiso con el plan estatal de vivienda y el plan de vivienda de Castilla y León. En cuanto a lo que ha anunciado de adquisición de viviendas de Sareb o de otros ámbitos donde puedan disponerse de ellas para darles un uso a favor de las personas adictadas, nos parece una idea extraordinaria, nosotros ya lo estamos haciendo. Castilla y León, precisamente, de esos 1.876 viviendas del parque público, alguna más de 100 viene de acuerdos que la Junta de Castilla y León ha firmado con la Sareb para tener derecho al uso de viviendas que tenía este corporativo Sareb sin uso y que nos parecía que a través de un convenio en el que nosotros, con una pequeña cantidad de dinero, podemos tener el uso de esas viviendas y trasladarlas a las personas necesitadas. Por lo tanto, ese tipo de modelos nos parece un modelo adecuado y, en consecuencia, bienvenidos sean, siempre que redunden en beneficio de Castilla y León, como esperamos que así sea. ¡Gracias!